Un lugar para ir de vacaciones a la playa. Mi película de amor preferida, Diario de una pasión. Estrella de Hollywood que más me impactó conocer, Jennifer Aniston. Aquí me gustaría hacerle una nota definitivamente al Papa Francisco. Bergoglio. Un perfume, 212 VIP de Carolina Herrera. Mate o café, mate. Lo que más me elogian los hombres, mis ojos. Mi plato favorito, escuchen bien. Papas fritas a caballo, papas fritas y dos huevos fritos arriba. Si pudieran hacer en otra época, ¿en cuál sería? Por la moda, más que nada, me inclino por los 60, 70, por ahí. Lo más lindo de la radio es la magia, es no tener la imagen. Es poder decir cualquier cosa que va a estar todo bien. Hay una impunidad absoluta y eso me divierte bastante. Hay que hacer lo que nos gusta porque es el camino del éxito. Porque hacer lo que nos gusta nos hace estar felices. No hay nada más lindo que tener una paciencia. Un saludo enorme para Radio a la Calle. Los quiero. Los quiero. Votras no tener la idea. Los quiero. Cabe por ti. Chau.